¡Y las palmas! ¡Y las palmas, señores y señores! ¡Internacional Huracán del Mantaro! ¡Huracán! ¡Hace su ingreso a los ústeres de junio! ¡Nuestro profundo caro! ¡Bárbaros! 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 ¡Huracán! ¡Los ústeres de junio! ¡Señores y señores! ¡Ahí están! ¡Al delente de todos ustedes! ¡Al delente! ¡Esta maravilla la calidad! ¡Alguien más! ¡Gracias al popular! ¡Gracias al popular! ¡Gracias al popular Llanto! ¡Ha hecho todo lo posible para que puedan estar los impulsos en la policía! ¡Ahí está el escuadrón verde! ¡Rrrrr! ¡Rrr! 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 ¡Que le Stellen! ¡Eh,ave, en steal! ¡Eh, de las palmas! ¡Bárbaros! ¡Que se escuche a la palma, señoras y señores! ¡Ustedes definen la policía nacional del Perú! Internacional Huracán del Mandaro, qué bacán. Independiente de la Comunidad, qué bacán. y y y y y ¡Vamos, Llampo! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos, hermanos y senales! Esta es la candidatura internacional de Ivana Sander Mantaro. ¡Los aplausos! ¿Dónde está ese grito, chinos? ¿Dónde está ese grito? ¡Subió a los muchachos! ¡Ariza! ¡Qué bonito! ¡Qué estilo! ¡Qué tal calidad! ¡Indiscutible, por supuesto! De la Orquesta Internacional Huracán del Mantaro. ¡Elgardo Aquino Reyes y su linda esposa! ¡Ariza! ¡Ariza! ¡La merguesita de la señora Lomarga! ¡La señora Alicia Reyes! ¡Rubacán! ¡Queracán! ¡Rubacayla! ¡Rubacán! 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 ¡Gracias! 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 Un besito es una rueda. 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 Un besito es una rueda.